El libro del profeta Zacarías En aquellos días, me fue dirigida a mí Zacarías la palabra del Señor en estos términos. Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo siento por Sion un amor ardiente y celoso. Un amor celoso que me arrebata. Esto dice el Señor de los ejércitos. Regresaré a Sion y en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén se llamará Ciudad Fiel y el monte del Señor de los ejércitos, Monte Santo. Esto dice el Señor de los ejércitos. De nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano, por su avanzada edad. Las plazas de la ciudad se llenarán de los niños y niñas que jugarán en ellas. Esto dice el Señor de los ejércitos. Aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿Acaso va a ser imposible para mí? Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente, y lo traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo y yo seré su Dios, lleno de fidelidad y de justicia. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecies sus peticiones. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos, y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia. Para anunciar en Sion el nombre del Señor, y su alabanza en Jerusalén. Cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, a los dos discípulos les asaltó el pensamiento de quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño, lo colocó a su lado, y les dijo, Quien reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, pues el menor entre vosotros, ese es el mayor. Tomando entonces Juan la palabra, dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Y Jesús les dijo, No se lo prohibáis, pues quien no está contra vosotros, con vosotros está.